Fabián Cubero blanqueó la separación con Nicole Neumann. La crisis viene desde hace varios meses y el futbolista reconoció que ya se sacaron los anillos. Todos los detalles. Helada noticias. Los rumores de crisis se habían instalado en los últimos meses y ahora se transformaron en noticia confirmada. Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron. Y mientras la modelo regresa de Europa, donde fue a visitar a su padre, el futbolista dio la cara y habló con los medios. Primero con nosotros a la mañana, el 13, a las 9, y después con los ángeles de la mañana, el 13, a las 10, 30, y no se guardó nada. El final de la historia. La realidad es que hace casi cuatro semanas que no estamos juntos. Estamos separados, sí. No lo habíamos dicho antes porque todavía no hablamos con las nenas pero ya es decisión tomada. Cada uno está haciendo su vida para tratar de salir de esto lo mejor posible. Ella tenía programado un viaje a Nueva York con su hermana y lo hicieron este año y ahora está en Europa porque fue a ver a su padre. Ante la consulta de las panelistas de LAMS y la pareja había perdido la diversión, Cubero respondió con humor. No creo que pase por aburrirse con los hombres, porque estuvo con varios a lo largo de su vida y todos de diferentes estilos. Le gustarán las mujeres ahora, dijo en tonos de broma, pero enseguida se puso serio otra vez. Dejé de seguir a Nicole hace unos días en Instagram para no estar pendiente de lo que hace. No sé si ya cambió el perfil o no. La crisis matrimonial. Desde el año pasado ella me transmitió su crisis y sus dudas, y desde entonces vengo luchando por recuperar la pareja. Ella me planteó que tenía dudas y yo la acompañé. Pero ella no tiene muy claro qué proyecto quiere para adelante y decidimos que lo mejor era separarnos. Por nosotros y por las nenas. Si no cortamos vivir así es muy difícil para los dos. Tuvimos muchas charlas y le pedí que sea sincera conmigo si se le acabó el amor. Quiero ayudarla para que tome una decisión pero me dijo que sos un sol como persona y el padre ideal para mis hijas, pero no me dice que sigue enamorada. A mí también se me hace difícil sentirme a gusto así en la pareja. Fue mucho desgaste. Yo sigo enamorado de la Nicole que conocí, no de esta que veo ahora. Ella tiene una crisis desde el año pasado con la vorágine del bailnado y esas cosas. Charlamos muy poco desde entonces. Siempre la banqué y la voy a seguir bancando. Pero como no nos encontrábamos le pedí que seamos sinceros para tomar la decisión sin culpas. Si hay terceros le pedí que me lo dijera para que terminemos y darle más libertad para decidir, pero me lo negó. Siento que ella está en un momento en que no tiene el compromiso de depender de su marido y dejamos de compartir un montón de cosas, como salir a cenar, ir al cine. Al ver esto decidimos cortar acá para no lastimarnos. Me dice que le da bronca tener estas dudas por lo que significo para ella, pero no supera la crisis. Hace un mes que no dormimos en la misma habitación. Igual muchas veces no dormía ahí porque duermo poco y a veces duermo con las chicas y me vienen a buscar. Ahora duermo en el sillón. Me duele todo esto porque es algo que arrancó por ella y yo me fui amoldando. Hoy me sigue doliendo porque la quiero mucho, pero no puedo obligarla a que ella tenga el mismo sentimiento que tengo yo. Las nenas me parten al medio. Desde que me planteó que estaba con una crisis yo traté de ayudarla y acercarme a ella. Pero tal vez le hacía mal. Le hacía masajes en los pies, la cuidaba y eso le hacía daño en lugar de ayudarla porque ella necesitaba otra cosa. Debe estar atravesando la famosa crisis de los 40. Yo tampoco puedo cambiar para ver si esa es la persona que ella quiere. Nos fuimos desgastando en estos últimos tiempos y casi no teníamos intimidad. Yo quería y ella no, pero jamás desconfíe de que hubiera otra persona. Solo que ella ya no demostraba el compromiso de estar en pareja que yo sí sentía. No creo que haya infidelidades porque cuando se lo pregunté me lo negó. Desde hace un mes que ya no estamos juntos. Si me entero que hubo otro me dolería, pero si pasó ya está, no puedo hacer nada. Estuvimos 10 años juntos y fue maravilloso. Fue una vida soñada para los dos y fue lo que quisimos. Compartimos muchísimas cosas. Tal vez separarnos le pueda dar más claridad a ella y no descarto que con el tiempo volvamos a estar juntos. Es una posibilidad, como también que cada uno haga su vida. Nos sacamos el anillo de común acuerdo. Como para ir desprendiéndonos de a poco de todo y duela menos. Me lo saqué en el campo con ella, para ir cerrando el capítulo. Nuestros amigos y familiares ya están al tanto de todo. Yo no hago terapia pero charlo mucho con ellos y escucho consejos y opiniones. A la larga, las decisiones las tomo yo. Muchas veces me enojé con todo esto, sobre todo por la impotencia de no poder ayudarla a resolver el tema o sacarle las dudas. Pero ella siempre me dijo que pasaba más por ella que por mí. La relación con sus hijas. Hablamos con una psicopedagoga que nos va asesorando para hablar con las chicas. Nicole vuelve mañana y vamos a aclarar todo con las nenas. El tema es que ahora explotó todo, mi mamá me llama llorando, y se hace más difícil. Va a ser muy duro porque cada una de las nenas va a reaccionar de distinta manera. La psicopedagoga nos aclaró que cada una tiene que reaccionar como lo sienta. Y si alguno llora, que llore. Tenemos muy buena onda entre los dos y vamos a hacer lo mejor para las nenas. Cada decisión que tomemos va a ser muy pensada. Yo me voy a mudar muy cerca de acá y voy a venir todas las mañanas a buscar a las nenas. Voy a seguir siendo el miso padre presente. Las chicas no nos preguntaron nada todavía. La más grande escuchó algo en el colegio y como hoy es común que las parejas se separen, hizo un comentario al pasar. Tal vez notan que hay una energía distinta, o nos hablamos diferente. Tenemos que hablar con ellas en el momento justo, antes de que la prensa haga esto más público. Hace unas semanas hubo un episodio muy difícil que me estuve por quebrar en la mesa y me tuve que levantar para que no se dieran cuenta ellas que son muy paperas. Me fui a llorar arriba. La más grande lo percibió y me preguntó, pero le dije que lloré porque recordé a mi abuela que falleció hace cuatro años, pero yo la tengo muy presente. Me di cuenta que esa situación de cenar todos juntos ya no la iba a vivir y me hizo daño. No quiero que nadie esté a favor o en contra mí o de Nicole, porque esto no es un partido de fútbol ni una competencia. Fui la relación que más le duró a Nicole con 10 años. Ella es una madre excelente, siempre presente. Me sacó el sombrero en ese sentido y jamás le plantearía quedarme yo con las nenas. Quiero que ellas estén con la madre más allá de que a mí me adoran. El calor de la madre a la noche es impagable. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.